Amigos, en este momento necesito que me prestes tu atención Ya, gracias por prestarme tu atención No es cierto, deja tu like porque... Ya no sé cómo... Cómo pedirles likes, ya, 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 soy muy anciano Nada más deja tu like si... Si el sol sale de día, qué sé yo, ya, vamos Ya no se me ocurre nada, güey ¡Vámonos! ¡Qué gracioso soy! Soy muy gracioso, no soy gracioso ¡A gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire! Hasta que me canse el dedo, güey, lo voy a dejar de girar No, güey, lo voy a seguir, eh Lo voy a seguir El día de hoy, compañeros ¡Sí! ¡Ea, ea! Para la gente que no sabe que va a salir un nuevo artefacto Una nueva ropa indumestraria Armadura, poder, máscara Esta que traigo aquí mero, mero en la boca Esta que se ve muy mamadísima Está fea, está... No, está muy... No la recargas, güey Está muy fea, te lo prometo Obviamente si vas a recargar diamantes, pues recárgalo Te la están regalando totalmente gratis Pues que obvio, lo regalado es gratis Pero si te soy sincero, pana Eh, no, 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 no Bueno Está dos, tres ¿Tú qué piensas, pájaro? No, güey, está bien fea, loco Yo también creo que está dos, dos, tres, dos, tres Si quieres saber cómo se consigue Lo único que debemos de hacer en este momento Es recargar 500 diamantes O los que tú quieras recargar Pero te la regalan con 500 diamantes Recargar Luego, compañeros, te vas al apartado de recompensas Y verás, recarga, bla, 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 bla Recarga todo lo que tendré por ese lado Obviamente, porque si no... Otra vez, cuando recargas la segunda, la segunda, la segunda La segunda, la segunda, la segunda, la segunda También te dan la máscara ¿Me expliqué? Bueno, una vez tengas la máscara ¿Qué procede? Y no, vamos, vamos ¡Cabezotas! Vamos a darle Ya, vámonos Ahora sí viene lo chido Ok, compañeros, vamos a jugar una partida de modo Cabezotas ¡Wow! No manches, ahí vienen como 40 por mil ¿Y ahora quién podrá defenderme? Reventar la cola Hay que caer rápidamente Que ahora traemos una M4 ¡Wow! Acá hay una MP5 Ahorita vas a ver Le voy a hacer la técnica del mazapán A ver, a ver, a ver Caemos ¿Ontas? ¿Ontas? Ahí viene, ahí viene ¿Ontas? Ahí viene, ahí viene A ver ¡Ay! ¡Qué brutal! ¡Ahí te voy, perro! ¡No! ¡Uy! ¡Buenísima! ¡Lo reventamos! ¡Y me crece la cholla! ¡No, no, 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 no! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate! ¡Uy! ¡Buena, buena, buena! ¡Me va a crecer la maceta un poquito más! Este modo de juego está increíble Ok, venga, 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 venga Venga, venga, venga Nos acomodamos Papurri Venga, a ver Yo me acomodo ¡Ay! Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Bien, lo reventamos Ahí te voy, perro Lo voy a reventar la cabezota Aquí comienza la fila A ver ¡Papapapapapa! ¡Oh, buenísima! ¡Oh, el cabeza de chicle rojo! ¡El cabeza de chicle rojo! ¡Ah! ¡Ay, no, no, no! ¡Carajo! ¡Corre, H! ¡No manches! ¡Me he reventado en la maceta! Ok, vamos a intentar reventarnos A ese que nos... Espérate Espérate que estoy viendo a un ratón Estoy viendo a un ratón ¡No manches! ¡Ah! ¡Vas a ver cabeza de nombre! ¡Vas a ver ahorita cabeza de mis talegas! Voy por... ¡No llego! ¡No llego! ¡Ay, me revienta! ¡Ay, me revienta! ¡Ay, que casi me revienta, loco! ¡A ver! ¡Intentamos! ¡Oh, buenísima! A ver, creo que acabo... ¡Aquí había uno atrás de mí, carajo! A ver ¿Me mato? ¿Me lo robo? ¡Perfecto! ¡Corre la H Games! A ver, a ver, a ver ¡Rematamos a este! Bueno, bueno ¿Qué armas reías? ¡Perfecto! ¡No! ¡Agarre la escopeta! ¡Ahí tengo una papa, carajo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ando bien cabezón! ¡Ando bien cabezón! ¡Chícate! ¡Ando bien cabezón! ¡Ando bien! ¡Ah, caray! ¡Ya estaba de juego! A ver, le puedo dar a ese ¡Ah, no! ¡No! ¡No, hombre, no, hombre! Es que tiene la cabeza bien pequeñita ¡Ese se quedó una bala! ¡Ahí le voy! ¡Ahí le voy, señor! ¡Ahí le voy, señor! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Pau, pau! Bueno, corre, corre, corre ¡Cabeza de mazapán! ¡Carajo! ¡Ah! Perdón, perdón Quería eructar Ok, chicos Este modo de juego está muy divertido Por cierto, la máscara Así se ve muy increíble Me gusta esta máscara Que me acabo de recargar Está muy, muy crack A ver, a ver, a ver A ver, y no al cine, perro A ver quién se acomoda No llego, no llego ¡Au! Ok, chicos Vamos a ver si me lo puedo Escucho a alguien cerca de mí Escucho a alguien cerca de mí, carajo ¡Ah! ¡No! Espérame A ver, a ver ¡Ay, no! ¡Pau! ¡Joder, qué! ¡Uy, amigo! ¡Ahí tengo una papa! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Pérate! ¿Qué, qué, qué? ¡Ah! ¡Pau! ¡Uy! ¡Lo acabamos de hacer, chicharrón! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡El que viene! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Corre, corre, corre! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ey, no! ¡Qué trampa! Vamos cayendo Rápidamente Para ver Si nos podemos Quebrar a alguien Vamos a hacer la técnica De la ardilla, eh Cuidado, cuidado Pero que la técnica De la ardilla Consta en que vamos A espaldearlos Ahí está una señora Ok, ya me la regalaron Perfecto Eh, acaba de caerse alguien Acaba de caerse Señor Es el que estaba allá arriba Ok, me llevo Uy, me llevo el AWM Yo creo ¡Ay, no, no, no! ¡Pérame, carajo! ¡Pérame! No, ya valió mal Y allá arriba Están unos rayos Ok Que no me vea la cabezota Porque ¡Ja, ja, ja! Estoy de cabezota ¡Pau! ¡No! No te creo ¡Órale! ¡Ay, no manches! Eso iba a la misma Nombre Ando muy nuke Con el sniper A ver, no hay nadie Allá arriba Por si las dudas Vámonos para este lado Compañero Perdón por eructar Pero es que se me sale Yo no tengo la culpa Es que cuando se me saliera un pedo Es mejor afuera que adentro A ver, a ver, a ver Diablo, señorita No, 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 no No quieras hacer equipo No quieras hacer equipo, señora No, no, no No se vale hacer equipo Porque luego me reporta Bueno, de vez en cuando se vale Pero hoy no se vale Porque hoy ando muy tóxico Señora, no, se murió Señor, a ver A ver Le reventamos la cabezota A ver ¡Uy! Balitas de AWM ¡Perfecto! Me acomodo por este lado A ver si veo a alguien ¿Creen que gane esto? Estoy solo versus escuadra No veo Ahí va un señor A ver, señor A ver, señor Cabeza de bolillo ¡Pau! ¡No! ¡No! ¡Corre le H! ¡Ay! ¡Carajo! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! Hay que hacerle como serpiente Para un lado y para el otro ¡Uf, uf, uf, uf! Casi me cago del susto Venga ¿Dónde están? ¡Pau! ¡Uy, no! ¡Pau! ¡Uy, señora! ¡Pau! No le doy No manches ¡Qué manco soy! ¡Qué manco soy! Ok, ok, ok Hay que tener cuidado Que no vaya a venir Alguien por nosotros, ¿ok? Eh, no veo a nadie Escucho pasos Escucho pasos, señor Que le curo rápidamente Antes de que vengan por mí Porque si no me van a ensartar Todo el chorizo No viene nadie, ¿eh? No viene nadie Uy, acabo de quebrarme Al que me tumbé hace un rato Ahí va su compa A ver, a ver ¡Pau! ¡No! ¡Pau! ¡No! ¡Pau! ¡Buena, buena! ¡No! ¿Por qué tiene que venir uno? ¡Ah! Por un demonio Lo que faltaba No, no, no Espérate, espérate Ok Hay que andar con cuidado Ese atrás me lo podría reventar Pero es que este no me va a dejar No, hombre Este cabezón No, ya se escondió No manches Ahí va su compa por él A ver, a ver, amigo ¡Amigo! ¡Pau! ¡Ah! ¡Pau! ¡Órale, perro! ¡Órale! ¡Toma la papá! ¡Y la mera panza le di! ¿Lo reventamos? A ver El de allá arriba Creo que me está viendo Con ojos de malo, ¿eh? Si me acomodo Creo que ¡Es un equipo! ¡Es un equipo! A ver, a ver, a ver, a ver A ver, amigo Amigo Kofa Me veo muy sexy Me veo muy sexy Soy sincero, pana Me veo muy sexy ¡Uy, amigo! Le acabamos de De asicatar la mema ¡Ay, no manches! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Uy! Por un poquito Por un poquito Me, me, me revienta No manches ¡Uy, vamos, primer lugar ¡Buena, buena, buena, buena! Me curo No sé qué me acaba Me estoy quemando Me estoy quemando Señor, ayuda ¡Me estoy quemando! A ver, a ver Ahí va su compa ¡Uy! Soy bien menso A ver este ¡Aaah! ¡Pau! ¡Uy! Le reventamos la cholla ¿Dónde está? Falta uno Falta uno No, no, no Espérame, espérame, señor ¡No lo veo! ¡No lo veo! No manches Ok, me falta uno Si me quiebro a uno, gano Si me quiebro a uno, gano A ver Ahí viene bajando ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Piu! ¡Uy! A ver ¡Pau! ¡Uy, ganamos! ¡Lo remato! ¡Lo remato! ¡Rápido, rápido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya lo sé, maricón! ¡Ya lo sé! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ganamos! ¡A huevo, perro! No manches ¿Tú qué quieres, pinche cabeza de mis De maceta? A ver ¿Ganamos, amigos? ¡Ganamos! Y creo que Nos toca el emote de la risa ¡Y! ¡Ganamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Qué buena partida, amigos! ¡We are the friends! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!